La Universidad Industrial de Santander fue anfitriona del Encuentro Regional Workshop Spin-Off Colombia en Bucaramanga, un evento promovido por Colciencias, la Corporación Ruta N Medellín y la Corporación Tecnova, en el que directores y representantes de instituciones académicas y empresariales del país se dieron cita para seguir avanzando en la segunda fase de la hoja de ruta Spin-Off Colombia, cuyo principal interés es generar y fortalecer las capacidades de instituciones de educación superior para la implementación del mecanismo de transferencia tecnológica denominado Spin-Off. La Universidad Industrial de Santander se une a esta iniciativa de Spin-Off Colombia como anfitriona del Workshop en Bucaramanga, debido a que viene participando desde el año 2012 como una de las universidades que ha impulsado el tema de la Spin-Off universitaria en Colombia. Es un trabajo que se ha venido realizando desde hace un par de años y en esta oportunidad en el Workshop en Bucaramanga lo que buscamos es actualizarnos en cuanto a las decisiones que han tomado otras universidades, hacer un espacio de trabajo en el que intercambiamos ideas y en el que nuestros investigadores pueden hacer preguntas y Tecnova como parte de Spin-Off Colombia y sus asesores nos ayudan a resolver algunas inquietudes. En este encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones de la sede WIS Bucarica, se trataron temas relacionados con la ventaja competitiva para los procesos de comercialización de las tecnologías, validaciones de negocios y oportunidades de negociación de las tecnologías desde la universidad hacia la Spin-Off y desde la Spin-Off hacia el mercado. La invitación era para hablar sobre negociación de propiedad intelectual, específicamente los tipos de negociaciones que se deben dar al interior de las instituciones educativas al momento de sacar un Spin-Off y ya cuando la Spin-Off está constituida, cómo sacarlo, sus productos y servicios, cómo ofrecerlos y negociarlos hacia los clientes o usuarios potenciales. Este es el primer workshop regional, la idea es traer sus iniciativas región por región y tocar una de las temáticas importantes para la constitución de empresas de base tecnológica. El día de hoy tocamos el tema de negociación de tecnologías, la próxima hablaremos de un tema de valoración y cada vez que vamos por ciudad, por ejemplo el día de hoy, es resolver todas aquellas inquietudes y lecciones aprendidas acerca del tema Spin-Off universitario. La próxima cita de este workshop será el 8 y 21 de noviembre en las ciudades de Barranquilla y Cali, en donde se espera seguir contando con la participación de instituciones, empresarios e investigadores interesados en la obtención y consolidación de las Spin-Off, como empresas de base tecnológica que además de permitir la relación entre universidad y sociedad, fortalecerán la cultura emprendedora del país a través de la transferencia del conocimiento y resultados de investigación e innovación que surgen desde las instituciones académicas.